Cuando vi que te acercabas No pasaste de caimar Ya tu amor no me interesa Ya no me molestes más Al oír lo que dijiste Por poquito me morí Al oír lo que dijiste Por poquito me morí Por eso como hoy volviste Hoy yo te lo digo a ti Hasta luego cocodrilo No pasaste de caimar Hasta luego cocodrilo No pasaste de caimar Ya tu amor no me interesa Ya no me molestes más No me molestes más No me molestes más No me molestes más Eso no me hace broma Yo lo que tengo que no querer Eso no me hace broma Yo lo que tengo que no querer Ya te lo digo a ti No me molestes más